Y no sabés, que pero hoy hay que tomar, para vivir, en esto de su encuentro con la fe, querés cruzar el par y no podés, le dame un alba, que te dijo, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste, le hizo mal, dale, y todo el carnaval, gritando a un piso mío, la que no se lo dejan, que Dios, que Dios, que el encuentro, que hasta Dios está lejado, y lakANDRA, cornet, todo el cuerpo, todos tus roces, en tu boca contra vano, con un ruido labio Jesús, lo que teñí de tu alba, y se te cuelga en la luz, Que sí, con pérdida en el amor, se devoró de atrás hasta el río Que dios de tu abrazo y de ahí nomás, te hundieron con rencor Todo el arco amargo de tu encuentro porque ves que es al rey Quieres en la otra y en la moral que tú quieres Por ello en tu total fue la casa de vivir y el estilo del final te va a salir Por ello en tu total fue la casa de vivir y el estilo del final te va a salir ¡Gracias!